Estamos en alta siempre, ah Eh, oye, estoy siempre en un avión como el señor de los cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falsos ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me aferro Estoy siempre en un avión como el señor de los cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falsos ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me aferro Estos cabrones no pueden saber cómo nos movemos Cogí malicia cuando esta vez nos vemos Un pan a mí, otra una corta pa' darle un tiro a otro Y dije, dame calla, hablando resolvemos No trates de irte por encima de mi palabra Desaparece, abre cadabra Yo tocaba las puertas y nada No se sorprendan cuando pa' arriba abran Cabrón, los míos no hablan, solo ejecutan Yo encima de estos ritmos estoy muy hueputa Que nazca otro, my tower por pagar A my tower en verdad lo que menos me preocupa ¿Cómo te sientes? Yo me siento mejor que nunca ¿Qué te molesta? Que me hagan tantas preguntas Estos cabrones no hacen uno por más que se juntan Hijos de puta por si me buscan Estoy siempre en un avión como el señor de los cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falsos ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me aferro Estoy siempre en un avión como el señor de los cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falsos ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me aferro Ey, si viajo en jet privado yo me siento como amado Tú no tienes lo tuyo así que tú un belguille malo El perico se vende y yo no soy el que lo inhalo Mi música es pa' todas las putas y todos los sanguinarios Sigan con enemigos imaginarios Tengo un palo bisexual que no ha salido del armario Quien sea que se la busque no la hace ni novenario Me dice Michael Oreja, yo soy del barrio de Mario Aterrizo y eso es pa' que imito Quintana Siempre le digo a los míos que el oceo nunca acaba Estos cabrones confunden a las ovejas con las cabras Estoy multiplicando y yo nunca suelto la tabla Huele, bicho, ya tú sabes muy bien Quien te habla, están diciendo que la callo Ahora es mía, no te hagas Tu baby favorita quiere ser mi empleada Pa' darme un blowjob mientras la mente despejaba Yo estoy siempre en un avión como el señor de los cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falsos ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me aferro Estoy siempre en un avión como el señor de los cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falsos ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me aferro Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos Ya no hay gravedad Cuando estamos solos en la intimidad Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos Ya no hay gravedad Y solamente tú me haces venida Cuando estamos solos en la intimidad Que comience la caena Me jala de la cadena Encima de mí se mueve